Tras el servicio irregular que han prestado en el transurbano, autoridades de la municipalidad indican que podrían suspender rutas. La Municipalidad de Guatemala notificó a propietarios del servicio de buses transurbano sobre irregularidades cometidas al no prestar en su totalidad el servicio al usuario. De no solventar dicha situación en 30 días hábiles, se podrían cancelar rutas del eje norte y sur. El prestador del servicio de transporte público colectivo urbano deberá subsanar la misma en un plazo de hasta 30 días hábiles, contados a partir de la notificación referida. Si después del plazo de 30 días hábiles el prestador del servicio de transporte público colectivo urbano no ha subsanado la infracción, la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano podrá emitir una segunda notificación declarando la terminación anticipada de la autorización de la licencia de operación. Ese es prácticamente lo que nosotros estamos haciendo, basándonos al mismo reglamento y esperando que se cumpla con el servicio por parte de los empresarios. Sandoval comenta que impondrán multas desde los mil quetzales por cada unidad que sea sacada de circulación. Sanciones desde mil quetzales y si estas unidades no están operando por algún inconveniente pero no las han dado de baja por seguir recibiendo el subsidio o de alguna forma seguir burlándose del sistema y del usuario, pues definitivamente no va a ser así, van a recibir la sanción y todo el peso de la ley y por supuesto los empresarios si están incumpliendo con el servicio también se va a proceder a lo que ya mencionamos que es el retiro de la licencia de operaciones para ellos. Al respecto, representantes del transurbano dicen que accionarán legalmente si existe cancelación de licencias, pues a su criterio esto es resultado de no contar con el subsidio de transporte. Por aparte, pilotos de dicho servicio acordaron no paralizar siempre y cuando se cumpla con el pago de salarios. Nosotros nos comprometimos a que con las pocas unidades que contamos buenas vamos a prestar el servicio mediante los señores de transurbano nos hagan efectivo el pago del 20 que viene sin que tengamos descuento alguno para todas las personas y que nos den el apoyo de que no queremos más despidos ni del eje norte ni del eje sur. Queremos una estabilidad, no les estamos pidiendo mayor cosa, que cumplan con el día de pago, que se le otorgue un certificado al que lo necesite para que tenga derecho a su salud. ¿Cuántos pilotos son del eje norte y cuántas unidades están paralizadas por falta de repuestos o otro insumo? Paralizadas entre 40 a 60 unidades, están paralizadas por desperfectos mecánicos. La comuna capitalina reporta que los dos ejes contabilizan 445 unidades, sin embargo, poco más del 50% brindan el servicio a usuarios. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.